Hola, ¿cómo están? Les quiero mostrar cómo hacer una lámpara o un fanal utilizando potes de helados de tergopor que en este caso, no potes, las tapas de los helados de tergopor Yo le voy a quitar esta partecita simplemente usando la altura que tiene el tergopor y colocando la trincheta de esta manera Hacemos una capa de carta pesta Una vez que ya tenemos las tapas lo que vamos a hacer es vamos a hacer un aro de metal del tamaño más chico fíjense, un poquito más chico simplemente con un tarro que ustedes tengan van a curvar el alambre y después van a medir van a medir ahí y van a hacer un ganchito de un lado y un ganchito del otro lo van a enganchar y van a ajustar le van a terminar de dar bien bien la forma cuando ya tienen los dos los dos ganchitos, ¿sí? ahí, fíjense terminan de darle bien bien la formita y esto va a ir en la parte interior estos tubitos que son tubos que vienen adentro de la parte de la soda las sodas con el sifón, digamos yo corté todos los tubitos y los guardé en algún momento me iban a servir a esos tubitos, acá tengo uno cualquiera pero me usé todos y no dejé ninguno para mostrarles con una esponjita y pintura a la tiza fui pasándole y fíjense que quedaron unas texturas en algunas partecitas así hice todo lo que voy a necesitar con la pistola encoladora vamos a ir pegando uno al lado del otro fíjense que yo tenía los tubitos y se me salían entonces lo que hice fue un rollito lo pegué hice un poquito de la masa rápida la porcelana fría rápida hice una tirita la coloqué coloqué aquí así nomás se pega puse primero un choricito como para fijarlos bien después coloqué otro pedacito lo acomodo ¿sí? inclusive con un poquitito de agua lo pueden lo pueden suavizar queda bien lo marco con una esteca así en la parte de atrás también con una estequita lo acomodo coloco por acá atrás y veo lo acomodo y después fíjense y después fíjense estas pelotitas que son de la planta de la rosarina se secan y quedan así esta yo la tengo hace meses y meses un color hermoso lo que hice fue colocarle un poquitito de plasticola y lo pegué después voy a pintarle esa partecita de la masa la voy a pintar voy a poner así ahí abajo fíjense ahí pego la otra pintamos ahí abajo y después sí voy a dejar secar y voy a esperar para poder colocarle acá porque en realidad con las siliconas solas se me salían las barritas entonces de esta manera ya me queda mucho mejor decorado y de paso hago que los tubitos queden bien bien fijos en mi caso yo lo voy a hacer con el hilo este hilo bastante finito voy a coser este aro y le voy a colocar simplemente estas tiritas de este vellón y algunas que otras rosas de esta tela lo que hice fue cortar una tira bastante larga para poder hacer más fácil el trabajo aquí lo tengo atado y que lo que voy a hacer voy a hacer un cruce fíjense cruzo un rulito voy a incorporar y lo voy a colocar ahí adentro entonces me queda de la parte de adentro el hilo fíjense ahí me quedo presionado cruzo de nuevo por abajo voy a cruzar el hilo por abajo lo cruzo por aquí para sostener el aro ¿no es cierto? si tienen otra persona que los ayude mucho mejor sostenemos el aro y ahora vuelvo a hacer el cruzo fíjense que hago un cruce y voy a enganchar otra vez ¿ven? voy a enganchar entonces de esa manera siempre me queda el hilo hacia adentro y ahí sostengo fuerte aprieto vuelvo a pasar por el aro no sé si se alcanza a ver bien fíjense que sale por abajo cruzo por acá adentro y saco de nuevo por el espacio entre cada uno de los aros está así ¿ven? ahora quedo por el lado de afuera ¿qué hago? vuelvo a cruzar de nuevo y engancho ¿sí? vuelvo a cruzar de nuevo siempre por adelante lo enganchan ¿sí? pero cruzado el hilo tienen que tratar de hacerlo con alguien que los ayude porque entonces se resulta más fácil enganchan ¿sí? esperen que tiene que quedar el hilo del otro lado ahí y tiran de esa manera ustedes van a lograr que se vaya enredando y de esta manera hacen todo ¿sí? ¿ven? ahí se enroscó se tiró ustedes sujetan hasta donde ustedes ven que vaya la medida siempre tienen que ir tratando de que esta medida fíjense acá que la medida esta sea igual para todos estos hilitos después los podemos acomodar le podemos dar un toquecito de pegamento para que queden bien sujetos ¿sí? entonces volvemos a cruzar el último cruzamos de nuevo se me cruzó por acá por ahí sale por otro lado pero bueno fíjense que acá tengo la salida voy hacia adentro y cruzo por el espacio que tengo ¿sí? de esa manera ¿está? y acá lo que hago es enroscarlo y tirar ¿sí? entonces ya lo tienen enganchado de nuevo es más fácil ir enroscando así entonces lo acomodan tiran y sostienen ahí ya se va a ir prendiendo lo que pueden hacer es ponerle un pedacito de cinta por acá para que sea más fácil que no se nos mueva el aro ¿sí? de esa manera van a hacer todo un pedacito una vez que lo tienen bien adherido al arito van a tomar en este caso yo voy a usar este vellón van a tomar y van a tratar de estirar ¿sí? o lo pueden cortar ya directamente por la mitad y sacan una tira le cuesta un poquito pero van tirando hasta que quede una vez que lo tienen así traten de enroscarlo un poquitito lo hacen por la mitad ¿sí? colocan desde abajo pasan por el medio por el circulito que quedó el orificio y tiran para aquí adelante ¿sí? ahí si quieren que el rulito quede hacia atrás tienen que hacer la opción inversa probamos pasamos por aquí por arriba sacamos el rulito por acá y metemos esto así entonces nos queda el arito acá fíjense que si tironeamos ¿ven? nos queda de esta manera y ustedes el largo que ustedes quieran y así van atando todo en las uniones para darle una mejor terminación fíjense que no me quede ese hilo até acá al comienzo y después fui enganchando fíjense como lo voy haciendo enganché así y paso por atrás vuelvo a enganchar así paso por ahí atrás hago el rulito engancho y trato de tapar ese hilito paso por atrás hago el rulito y engancho fíjense que no se les enganche los de acá afuera de esa manera va quedando mucho más lindo paso por atrás sostengo y hago el rulito y así sucesivamente de esa manera tapan ese hilito que no queda muy muy lindo y con esto queda perfecto entonces cerramos y así hacemos todo hasta terminar solo falta pegar las rositas tengo acá unas flores de plástico que tenía guardada le voy a hacer las voy a pegar todas juntas y ahí estaríamos terminando nuestra lámpara que podemos colocar un frasco con una vela o alguna de esas lucecitas o velas con luces con pilas así que ahora terminamos bueno así quedó la lámpara terminada con las esferitas de frutas porcelana fría tela y bueno y otros materiales reciclados frasco de vidrio con una velita encendida les muestro como queda cuando apagamos la luz muy muy decorativa así que ingresen al canal y nos vemos en un próximo próximo video en el canal van a tener todo el paso a paso para realizar este y muchos más proyectos crear TMMA nos vemos